No puede haber causa legítima para oponerse a la sagrada tarea de reconstruir nuestra Nación. No hay disputa, ni conflicto, ni enfrentamiento que justifique el abandono de la patria. No hay especulación, ni cálculo, ni admisión que justifique el empobrecimiento de nuestra Nación. Por eso, quiero anunciar hoy, aquí en Córdoba, no sólo que vamos a seguir trabajando para que el Acuerdo de Mayo sea una realidad en la Argentina, sino que además, luego de la firma del Pacto de Mayo, cuando estén sancionadas la ley base y el paquete fiscal, el Poder Ejecutivo Nacional creará el Consejo de Mayo para completar esta sagrada tarea. Ese Consejo de Mayo estará integrada por un representante del Gobierno Nacional, un representante de las provincias argentinas, un representante de la Cámara de Diputados, un representante de la Cámara y de Senadores, un representante de las organizaciones dignicales y un representante del empresariado argentino, y tendrá la responsabilidad de trabajar en los proyectos de ley que materializarán los principios adoptados en el Acuerdo de Mayo.